En esta oportunidad tenemos la suerte que hayan venido Sergio y Rocío a los que recibimos con mucho cariño interpretándonos un vals de Alberto Aro. Ah, sí, ¿qué vals es? Prenda mía, una belleza. Adelante con ellos. Prenda mía, una belleza. Tú, tan solamente tú, te has hecho de mi ser un rabo de ilusión. Nunca creí que nuestro amor tan grande o mi bien me diera tanta dicha. Prenda mía, no me niega la luz de los ojos. Prenda mía, una belleza. Prenda mía, una belleza. Prenda mía, una belleza. Prenda mía, una belleza. La mamá de noche y día, que mi corazón no viente. Nunca creí que un beso de tus labios me viera. Me diera tanta dicha. Prenda mía, quiero entregarte las llaves de mi corazón para adorarte siempre, alma mía. Tú, tan solamente tú, has hecho de mi ser un rabo de ilusión. Prenda mía, una belleza. Nunca creí que nuestro amor tan tierno mi bien me diera tanta dicha. Prenda mía, no me niega la luz de tus ojos. Prenda mía, una belleza. Prenda mía, una belleza. Amame vida mía, amame noche y día, que mi corazón no miente, que mi corazón no miente, que mi corazón no miente. Amame, amame noche y día, que mi corazón no miente.